¡Hola amigos de K-Pop Music! Ya nos encontramos aquí en el aeropuerto de Arequipa Luego vamos a pasar al hotel e instalarnos Para después ir al fan meeting Así que acompáñanos Chicos me encuentro afuera del Palacio Metropolitano De Bellas Artes de Arequipa Allá a Freeville para el fan meeting De Kyoyo Sige Party 1.000 Ya no falta nada para el gran momento Y como ven acá estamos con todas las alberguitas esperando ¡Uau! 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 ¡Li-li-li! ¡Biá-biá-biá! ¡Viva Bolivia! ¡Uau! Con las albergas, están muy emocionadas de ver con la noche en casa, por favor, todo lo que han traído para su saludo. Voy a entrevistar a una de ellas. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana, ¿cómo te sientes ya a Bocazola a unos minutos? Me muero de la emoción, de verdad, de ver a mi alista favorito. Me gusta porque me gusta. ¿Quién te diría si estuvieras perfecto? ¿Para qué? ¿Para qué? Chicos, toma el viento, por favor, para su toma. Flor, dime, ¿cómo te sientes a pocos minutos ya del gran momento? Ah, pues me siento súper emocionada porque es la primera vez que están llegando a Arequipa, ¿no? Y cualquiera se siente así, o sea, decir que desde el otro lado del mundo van a estar acá y nos vamos a ver por primera vez. Es una gran emoción para todas nosotras, no esperamos que sigan llegando más. ¡Qué lindo! ¿Qué le dirías si le tuvieras de mi frente? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Para allí! 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 ¿Cómo te sientes ya? ¿Para allí? ¿Para allí? Se me sale en el corazón, sincera. Unas palabras para ellos, por favor. ¡No estamos mal, vamos a morir! ¡No tenemos mal, vamos a morir! ¡No, no, no! ¿Cómo te llamo? ¿A mí te lo puse? ¿De la equipo pasada? ¡Claro! ¿Cómo te lo puse? ¡Emoso bien! ¡Emoso bien! Está emocionadísima, con bastante expectativa y esperando que los sopas dejen todos los escenarios. ¡Vamos a gritar con todo el mundo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un ejemplo como así! ¡Gracias! ¿Qué opinas de la guitarra? ¿Qué opinas de la guitarra? ¿Qué opinas de la guitarra? La guitarra en la guitarra se hace que la gente se hacía en la guitarra y a todos los que se han comentado, me encantó. ¡Gracias! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Flor 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 ¿Qué? ¿Qué más? ¡Elebrace! ¡Judy! ¡Elebrace! 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 ¡Gracias!